Hola, muy buenas a todos chicos. Bienvenidos a otra petición más del domingo de suscriptores. Esta semana ha sido el lanzabayas quien ha ganado las votaciones. Y ha sido una semana en la que no habéis votado tanto a uno, pero sí que han estado los votos bastante repartidos. Así que bueno, vamos a ver si encontramos una partida favorable. Colinas Cascararrabias, como no. El mapa estrella cada vez que hago una petición de los domingos. A ver si me pone del lado de las plantas. Si no me voy a intentar cambiar. Y a ver... Estamos en planta, vale pues... Vamos a elegir el lanzabayas. Pisa entrelladora, hiperf, frijol con sombrero, sí. Partida llena y recién empezada. Estupendo. Vamos a plantar algunas defensas. Un burte de bambú por aquí. Vamos a poner aquí una curación. Mmm, me encanta el lag. Por aquí... Hay muchísimos lag. ¿Qué no hay aquí dentro? Hay uno que está detrás. Y ese lanzabayas antes no está jugando. Vamos a ver si les rompemos el transporte. Bueno, si este lag de mierda me deja. ¿Por qué está huyendo de mí? ¿En serio? No sé por qué está huyendo de mí. Pero me da igual. Uf, eso me ha dado un fuerte. Hay muchísimo lag. Hay muchísimo lag. ¡Qué asco de partida! Esto no lo arreglan y es un problema. Es un problema. Si cada domingo que tenga que jugar este juego voy a encontrar partidas así, voy a dejar de hacer el domingo de suscriptores, chicos. Yo lo siento. Pero es que es asqueroso jugar así. Da mucho asco jugar así. Cabrea muchísimo. Es que ya estoy de mala hostia. Cabrea, cabrea, cabrea. Subete y sante. Coño. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué no le estoy quitando vida? 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 No, no. ¿Quieres tonto? Vamos a volver a tener en cuenta del transporte. La verdad es que me da igual que cojan las bases en esta partida, no os voy a engañar porque lo que quiero es tener un gameplay rápido, o sea, largo. Pero claro, una cosa es que me cojan las bases y otra es que el equipo no defiende un poco. Es una partida que no se va a ganar principalmente porque están ganando sin transporte, ¿vale? El transporte no lo tenían puesto. El transporte lo tienen aquí. Me encanta como canta el espantapájaros. Ojalá en Garden Warfare 2 cantara también. Es que fíjate en las que tienen los enemigos también. Es que suena normal, o sea... El transporte es el que más ha entretenido. Bueno, este transporte se puede romper desde enfrente, tampoco es mucho drama. Este transporte se puede romper desde por aquí. La verdad que es Kodelag, en serio. Es como estando este compañero, desde aquí se puede romper. Gracias por ver. Adiós! ¿Cómo me va a dar en el aire, tío? No se lo creo nadie. Tío, que no me revivas, que te pongas a defender, por el amor de Dios. O sea, le he metido dos vallazos en la puta cabeza. No le he quitado vida. Es que ese tío debería estar ya muerto. No le he quitado vida. Es que si la partida no se alarga, no voy a hacer una segunda ni como zombie, porque el lag es brutal. Este pavo es más tonto que algún día. Pero ahí vas. Hostia. La hostia que me ha dado la seta. Si hago una segunda igual busco otra, ¿sabes? No me quedo en este servidor, busco otra partida. A ver si tengo un poco más de suerte. Hay veces que me ha pasado de buscar una partida en un servidor distinto y confinarme mejor. Ya, 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 ya. Voy a buscar una partida en otro servidor, chicos. Porque, bueno, ha sido muy cortita, pero es que... Tengo mucho lag. Hay mucho lag en los servidores. He visto a muchísima gente quejarse en Reddit de lo mal que funcionan los servidores de este juego actualmente. Y es totalmente cierto. Vamos a buscar otro servidor, ¿vale? A ver si funcionase mejor. Bueno, otro servidor, otra partida. Distinta. A ver si funcionase un poco mejor. Y así tenéis, pues, un par de partidas con el lanzabayas. Porque, bueno, sé que es cierto que en vídeos anteriores he hecho una de planta y una de zombis. Pero me parece un poco más lógico hacer varias partidas con el personaje que pedís. Ya que para eso lo pedís. Entonces vamos a ver si encuentro una partida mejor. En cuanto a calidad de servidor. Porque los compañeros, bueno, han hecho lo que han podido. Estaba bien. Pero a ver si no tenemos lag. ¿Me vuelvo a tocar el mismo mapa? No sé si será la misma partida incluso. Vamos a ver. Tarda mucho, ¿no? La partida yo creo que está muy empezada. Tarda mucho en entrar. No me voy a poder cambiar. Voy a intentarlo. No, ni siquiera sale el botón. Joder. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una pausa y reanudo cuando encuentro una partida. Vale, pues ya estamos aquí de vuelta. Y menos mal que he hecho una pausa. Porque vaya telita. O sea. He entrado en una partida. En la que estaba yo sola en Cañón Cactus. Ha sido muy brutal. Pero bueno, como veis el lag sigue estando presente. Hay muchísimo lag. Muchísimo lag. Exagerado el lag que hay. No sé chicos, la verdad es que ni siquiera así se seguirá grabando. No os voy a engañar porque es que es brutal el lag que hay. Es que es increíble. Este es alemán mínimo, no me jodas. Bueno. Mi equipo promete, eh. Mi equipo promete. Vale. En vista de que están invocando mucha porquería. Vamos a poner por aquí un Bonk Choy. No se abrocan por esa mierda. Y en vez de poner un Bonk Choy o una petaseta. Bueno, nos hace falta algo para romper toda la mierda que están poniendo. El transporte no está aquí, eso no me gusta. No sé cuál es el objetivo de dispararme a mí. Se ve que me quiere matar. ¿Me han visto un Bonk Choy o una peta PG? ¿Qué pasa ahí tú eres, chico? Bueno. Vamos a poner un Bonk Choy. 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 Voy a romper el transporte. Vamos a poner un Bonk Choy. Vamos a poner un Bonk Choy. ¡Suscríbete! 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 Clipo ya Empezamos con el maldito lag, en serio Es que que asco de lag, en serio, por favor Es que tampoco puedo estar defendiendo sola, no sé Yo creo que hay compañeros defendiendo el transporte No sé, no sé Me muero por el fuego Otro ejemplo de compañero inútil Un científico en un tejado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Y hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!